Shalom y bendiciones desde Israel, desde Jerusalén, prendiendo la luz de la Kabbalah para todo el mundo. En el video de hoy, queridos amigos, yo quiero hacer una revelación pública sobre un tema muy secreto en la Kabbalah. Yo quiero mostrar por primera vez en cámara una de las obras más secretas e importantes en el mundo de la Kabbalah. Se trata de este libro del gran Kabbalista Rabí Moshe Zakuto, esta obra que se llama La raíz de los secretos. Es uno de estos libros que ha estado oculto por más de 300 años, que contiene enseñanzas muy antiguas de los sabios de la Kabbalah, recopiladas por el gran Kabbalista de Portugal, Rabí Moshe Zakuto, que es uno de los grandes sabios de la Kabbalah Masit. Más que nada, quiero enfatizar la importancia de conocer, no solamente estudiar Torah, conocer los Shemot y los nombres. Un Kabbalista también tiene que saber de otros secretos. En esta obra, el gran Mecubal Rabí Moshe Zakuto, quiero que vean conmigo. En esta obra, él revela una serie de secretos y misterios relacionados con todos los secretos de las hierbas y de las plantas. Porque quiero que sepan algo, para ser un gran Kabbalista, no basta con conocer temas relacionados con sí, nombres y demás, pero hay que saber conocer los secretos que están en este libro. Rabí Moshe Zakuto enfatizaba que hay que saber el secreto de las plantas, las hierbas medicinales, pero también las piedras mágicas. En esta obra, Rabí Moshe Zakuto nos habla de las propiedades medicinales de las hierbas, de las plantas, para curar, para sanar. La energía que se esconde aquí, en los árboles, en las plantas. Por ejemplo, esta es una planta de romero. El romero es una hierba medicinal antiinflamatoria, que es utilizada por aquellas personas también para medicamentos para el estómago, etc. Entonces, hay una energía, hay que saber cómo utilizarla. También hay que saber los secretos de los cristales, de las piedras preciosas. Sobre todo estos temas, un Kabbalista de verdad entendido, tiene que saber cómo utilizar las propiedades de la naturaleza, de los espíritus de la naturaleza, para poder utilizarlos al servicio y al bien de la humanidad. Porque Hashem ha puesto en la naturaleza, en las plantas, en las hierbas, en los árboles, muchos secretos y misterios que tienen que ser utilizados para la salvación, para la sanación de los seres humanos. Mira, quiere que les abra los ojos en este momento. Cuando ustedes están viendo este árbol, observen, ¿qué están viendo? ¿Qué pueden ver en este árbol? Pueden observar que hay una shin, una letra hebrea. Y la shin, enseñan los sabios de la Kabbalah, Cada árbol es como una shin, porque abre hacia arriba como alguien que tiene los brazos abiertos, clamando al Creador, la shin del Shaddai. Es el nombre de determinar la naturaleza y busque los mensajes ocultos que Dios ha puesto en cada uno de los árboles, de las plantas, de las rocas. Ya por hoy nos vamos despidiendo, como siempre, agradecido a nuestros patrocinadores, a aquellas personas que empiezan de acá, que comparten nuestros vídeos, que dejan su like, comentarios, porque todo esto sirve para expandir la luz de la Kabbalah y estos conocimientos para el mundo entero. Hasta acá, con este encuentro de hoy, donde hemos revelado esta obra del gran Kabbalista, Rabí Moshezakuto. Recuerde, si quieres ser un gran Kabbalista, también tienes que saber los secretos de la naturaleza. Shalom y bendiciones.